Mi compañero respiró el frío y húmedo aire de la tumba. Parecía fortalecerlo. Me quedé en la entrada, entre la luz y la oscuridad. Lo que me quedaba de cordura. Me imploraba que no entrase. Pero esa voz era solo un susurro. Mientras íbamos hacia abajo, cada vez más al interior de la cripta, empecé a observar un cambio en mi acompañante. Parecía estar recobrando fuerzas. Apenas podía ver en la oscuridad. Pero mi compañero parecía conocer el camino. Finalmente llegamos a una gran sala. ¡Suscríbete al canal! Fue entonces cuando me di cuenta de que me había equivocado. Mi acompañante no había estado recuperando sus fuerzas. Había estado perdiendo lo que le quedaba. Se movía con una velocidad demoníaca. Y entonces, entonces apareciste tú. ¡Detente! La bestia contenida ahí no puede ser liberada. Ni siquiera por ti. Ni siquiera por ti. Ni siquiera por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Idiota! ¡Acabas de asegurar la petición de este mundo! ¡No puedes imaginar lo que has puesto en marcha! ¡Ve al templo de la luz, que está en curaz al este! ¡Encontrarás las puertas del infierno abiertas ante ti! ¡Tendrás que encontrar el valor para atravesarlas, Marius! ¡Lleva la piedra a la fragua del infierno! ¡Allí será destruida! ¡Ahora corre! ¡Toma la piedra y corre! ¿Qué otra opción tenía? ¡Corre!